Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonzón TV Noticias. Bienvenidos a los deportes del día de hoy. En noticias locales hablemos del tenis de campo, pues esta semana el municipio de Sonzón recibió una grata noticia y visita para apoyar este deporte en la localidad. Representantes de la Federación Colombiana de Tenis de Campo y la Liga Antioqueña de este deporte visitaron esta semana el municipio de Sonzón para presentar los escenarios deportivos y estrechar alianzas para el desarrollo de esta disciplina. Llevando a cabo la operación de nuestro plan de desarrollo, los programas de masificación son claves para ampliar la base de practicantes. En Colombia tenemos mucha fe de que creceremos el número de practicantes para todos los programas, para tenis recreativo, formativo y la parte competitiva también. Acá en Sonzón, pues tenemos algo más especial y es que en Sonzón finalmente se considera la cuna del tenis antioqueño. Con la cancha de acá de la parcelación El Lago, fue de las primeras canchas en Antioquia, construida en su momento en limo rojo. Y bueno, entonces por ese lado hay, dijéramos, recuerdos muy muy especiales. También con la cancha de La Pinera, la cual inauguramos 2010-2011 y que se quedó acá con un trabajo bastante especial. Con el aprovechamiento de estos escenarios, se espera fortalecer la práctica del tenis de campo en Sonzón para el resto del año y el 2021. Sí, con mucha alegría la Liga y la Federación se hacen presentes hoy en el municipio de Sonzón con el fin de hacer la presentación de los espacios para la práctica del tenis. Toda vez que en el marco del programa Antioquia juega tenis, Sonzón es uno de los municipios que tiene cancha reglamentaria, va a emprender nuevamente programas orientados hacia la masificación y descentralización del tenis. Y como Liga y como Federación estamos hoy aquí diciéndoles, cuenten con nosotros, los apoyamos, porque queremos que más gente juegue tenis en Antioquia y en este caso concretamente en el municipio de Sonzón. Sonzón ya cuenta con monitores certificados en la práctica del tenis de campo y desde allí se espera el fortalecimiento de esta disciplina. Claro que sí, ya nuestros chicos, dos monitores de deportes han hecho unos cursos virtuales con la Federación y con ellos vamos a empezar a ofertar esta dinámica, digamos que finalizando el mes de septiembre y principios del mes de octubre y con miras pues ya al próximo año para juegos intercolegiados departamentales. Esta alianza es muy importante porque también podemos adquirir con ellos el tema de, ellos ya se comprometieron conmigo con un tema de implementación, entonces digamos que es una alianza estratégica que enhorabuena entra al municipio de Sonzón.